En la actualidad, en la Tierra, hay cosas impresionantes que están sucediendo y la gente ni se entera, pero todos los días. A veces la NASA filma y detecta, con radares y con ordenadores, movimientos de meteoritos y ovnis gigantescos, que aparecen y desaparecen y entran en el mar, movimientos en Marte, movimientos en la Luna. Bueno, hay una serie de secretos que nunca jamás la NASA diría, jamás. Hay movimientos, viajes a Marte, viajes a la Luna en secreto, filmaciones de bases extraterrestres en la Luna, en Marte. Bueno, es alucinante, es inexplicable. La NASA y otras organizaciones que trabajan en conjunto con servicios secretos, gobierno, nobleza, iluminatis, satanistas, luz de Marta, noblezas sobre todo, que gobiernan naciones, es un panorama, es un orden casi perfecto de control humano. Cuando quieren, realizan guerras, cuando quieren, producen atentados como el 11 de septiembre, cuando quieren, levantan terroristas cuando quieren. O sea, todo es un montaje para entretener a la humanidad, y más en estos tiempos. Hay muchos investigadores, generalmente muchos, no soy yo el único, ¿no?, que mueven por medio del Internet a la gente, pero que no son tan tontos ni tan dormidos, no son idiotas, no se dejan impresionar por noticias en la televisión o por reportajes en la televisión o por informaciones en la televisión que ya es de desconfiar de mucha gente. El único medio factible es el Internet, y ya el Internet está siendo extremadamente controlado con leyes, con leyes, leyes abusivas y violentas, de arruinar vidas, carreras, cárteles y multas millonarias, a quien sea que abra la boca, a quien sea que pueda pensar. Es un hecho evidente de que ya el mundo está siendo extremadamente controlado metro a metro. Los métodos de control no solamente en los aeropuertos, en las calles, en las empresas, en los trenes, ya es en tu casa. Ya es controlar persona por persona y en especial a las personas que puedan pensar y que tengan la capacidad de pensar y de conmover al mundo. Yo soy uno, no me voy a poner en exclusiva, pero gracias a Dios sí, soy de los más capacitados para revelar todos los énigmas y todos los misterios. No voy a decir el único. He enumerado muchas veces colaboradores míos muy inteligentes, muy inteligentes, que trabajan hombro a hombro conmigo y otros que no conozco, o si ellos me conocen a mí, que trabajan igualmente en la misma ruta. Revelar énigmas y misterios y despertar a la gente. Porque la gente, la mayoría, no todos, están aborregadas. Y la televisión es un método para entrar en cada hogar, día y noche, y atontar completamente a la gente. Y una cosa, no solamente con fútbol, telenovelas, telebasuras, porquerías, falsas noticias, falsa información, y sobre todo en estos tiempos finales, cada vez más son los programas televisivos y series del satanismo. O sea, y la magia, la adivinación, el ocultismo. O sea, ya es un panorama, no solamente ya atontar a la gente, sino hacer ver a la gente lo que los demonios quieren que la gente crea y vea. Y ya la gente lo ve como una cosa normal, lo que es condenable, en todos los sentidos, introducirse e interesarse por satanismo, ocultismo, espiritismo. De hecho, todas las noblezas, todos los políticos, todos los banqueros, por decir, el 90% o todos, pero vamos a poner el 90%, que haya un mínimo, porque si no entras en ese campo, en ese juego de ocultistas, satanistas, fidentes, logias satánicas, espiritistas, bueno, en ese juego general, control humano, illuminati, no eres político, no eres nobleza, no eres banquero, no eres nada. No existes. O sea, y no te dejan existir. Si te mueves un poco, si eres un poco inteligente y empiezas a despertar, ya no te dejan, tienes que entrar en el juego. Y si entras dentro de esa sociedad, eres ya un esclavo de esas sociedades. De hecho, fíjense que es curioso que en las, no sé si en todas, no estoy muy enterado, en las logias, se le llama a los miembros obediencias. Tienes que obedecer. O sea, ya no pienses. No eres capaz de pensar. No te pueden dejar pensar. Tú obedeces. Y mientras obedezcas, sobrevives. Y en el momento que te rebeles un poco, ya te echan. Ya no sirve. Ya eres sospechoso y vas fuera. Es como en las religiones, los satanistas, sacrificios de niños, pedofilia, criminalidad, robos, estafas, tráfico de drogas. Bueno, el Vaticano, eso ya es el pan de cada día. Si alguien de ese entorno denuncia esas prácticas satánicas, criminales, ya le echan. Ya no le quieren en ningún sitio. Incluso en los medios, casi tampoco. Ya es sospechoso. Ya es molesto. Yo he dicho muchas veces todo el control que se está haciendo tiene un fin. Es controlar y atontar y destruir. Llegado el caso y llegará el caso a la entera raza humana. Ya se está poniendo el microchip obligatorio y cuando ya tengas la bomba, minibomba, en tu mano o en tu frente, ya eres esclavo de por vida. Tú y tu hijo, nada más nacer, le pondrán la minibomba. Ya no eres persona. Ya eres una marca, un sello, un número. Y las élites te van a decir lo que tienes y tienes que comer, pensar y todo. O sea, ya tú no pensarás nunca más. Y si piensas o te quitas, lo puedes hacer en el microchip. Como dicen las Sagradas Escrituras, en el libro de Revelación, capítulo capítulo 12, versículo 13 al 15, me parece que es. No estoy muy seguro o capítulo 13, versículo 12 al 15. Es que lo dice, más o menos, es el texto clásico de la marca de la bestia en la mano y en la frente, la mano derecha. Dice que el que lo tenga o el que no lo tenga no puede comprar ni vender, sino que ya es un esclavo de por vida. O sea, ya no eres persona. Ya te van a manipular de tal manera que vas a ser un mero nada, un número cualquiera, sin voz ni voto. Te darán de comer lo que quieran, te darán lo que tienes que decir, comer, pensar, y acostarte y dormir. Y cuando te mueras, te enterrarán y olvidado completo. Hoy en día hay una exposición muy grande, solo por Internet, de pensadores, de gente inteligente, gente que ya no se deja manipular. Hay poca gente de esa, pero lo hay. Y eso ya es el control que quieren hacer sobre Internet para que esa gente eliminarla. Lo intentarán. Yo he intentado muchas veces y ya soy conocido en Internet por intentar llegar a los medios. No me van a dejar de momento. Hay una persecución hacia mi persona gigantesca. Gigantesca. Ya he hablado muchas veces y ya se está viendo cuando una radio, una televisión española, un medio de televisivo, que es propiedad de los españoles. Hay tanta guerra, tanto griterío, amenazas de muerte, de verdad, de muertes, poniendo orcas, amenazando, son asesinos natos, son satanistas, la directiva, son gente que, y por qué hay tanto en la radio de televisión española, lo he dicho y lo he explicado muchas veces, tanto terror y miedo y tantas amenazas, griterío, cuando es una televisión pública, no debería existir censura de ningún tipo. Es del pueblo. Es la única televisión que el pueblo paga. Señores, si el pueblo paga es libertad total y absoluta de lo que el pueblo decida, no lo que las élites, ni la iglesia, ni los satanistas decida. Es una televisión. Es que, señores, si yo compro un piso, señores, yo soy dueño de mi piso y hago la pintura que quiero y las reformas que quiero. No me viene a venir ahora otro a decirme la pintura que yo debo tener y los muebles que yo debo de comprar. Bueno, sería un absurdo, ¿no? Pero en una televisión pública es dueña a los españoles accionistas. Pero resulta que en esa televisión es macabro, es diabólico, es, bueno, ya digo, hasta amenazas de muerte a mujeres. O sea, son satanistas responsables y ya saldrán, ya van saliendo y saldrán todos de los asesinatos satánicos de la niña Alcácer y muchas niñas más y niños más. Y tienen un terror. ¿Por qué este terror en la televisión española? Porque está cada vez más cerca, la gente ya se va concentrando en que Alberto Canosa lleva años mucha gente, ya lo ven en internet, pidiendo que Alberto Canosa hable en televisión y no le está la gana. No quieren. Y hay una guerra brutal porque es el terror, el miedo que da de que alguien de la directiva o cambie en la directiva o alguien diga ¿por qué no? Pues Alberto Canosa que habla en televisión es un miembro que paga y el pueblo lo quiere y que enseña a los gigantes dentro de las rocas. Va a ser una atracción mundial. Pero ahí hay otro factor por el cual muchas organizaciones internacionales sobre todo satanistas y dominantes no quieren que se enseñen los gigantes dentro de la roca porque eso desbarata el sistema completo. Muchas de estos emplazamientos por no decir todos pero la mayoría ¿no? Usted observe en este detalle que la gente no había pensado. En cualquier emplazamiento vamos a centrarnos en España que es donde voy a sacar los gigantes. En cualquier emplazamiento arqueológico observen este detalle no, quédense con él. Donde haya piedras raras piedras ramadas dólmenes, minires donde haya todo este tipo de estructuras antiguas gigantescas de piedras y de grabaciones y de pinturas rupestres ¡obsérvenlo! Siempre verán en el medio una ermita católica o un monasterio de clausura controlando todo ese lugar arqueológico. Ahora la pregunta es ¿esos son lugares paganos? como la iglesia católica es pagana ¿pero qué pinta una ermita ha dedicado una virgen o una santa en un lugar arqueológico de piedras antiguas de miles de años? ¿un monasterio? ¿para qué? La gente no sepa a pensar bueno ¿pero qué tiene que ver un lugar arqueológico con algo religioso? Pues mucho porque están expresamente esos lugares poseídos por la iglesia o regalados por los satanistas a la iglesia para que se controle y allí sea lugar inaccesible e intocable pero hay miles cualquier lugar apartado en una sierra perdida en un monte perdido en España que haya unas piedras raras grabadas y observen la ermita y el monasterio al lado siempre siempre claro la gente va despertando y es para que ese lugar sea lugar de culto satánico a los gigantes y a las madres de los gigantes de ahí y a los padres he dicho muchas veces bueno ¿por qué tanto miedo Alberto Canosa? hay una profecía en la cueva de Hércules que dice es una profecía escrita por los hebreos dos hebreos que estuvieron para cuidar de la cueva en Toledo hay muchos túneles en Toledo toda la iglesia de Toledo tiene su túnel que recorre kilómetros de distancia es una forma laberíntica para extraviar a la gente que no llega a la cueva solo conociendo qué túneles llegan a la cueva de Hércules la mesa de Solomón no te pierdes si no, entras en un túnel y ya no sales nunca más te pierdes como en los laberintos de Sacshabamán y en otros lugares de la tierra bueno pues hay una profecía de los falsos cronicrones que dice de la siguiente manera que la próxima vez o tercera y última vez que alguien entre en la cueva de Hércules empezará en Toledo una hecatombe que no parará y llegará hasta los confines de la tierra y caerá el Vaticano y la iglesia católica lo escribieron falsos cronicrones de Toledo ahora el miedo que tiene el Vaticano es que me conoce es que sabe que yo sí sé dónde están exactamente los túneles que van a la cueva de Hércules y a la mesa de Solomón y un robot construido por Solomón para proteger el cronovisor o mesa de Solomón tienen un miedo un miedo caótico de que algún medio de comunicación público o privado igual ellos lo controlan ya todo de que yo entre y una sola noche desbarate su entero sistema la religión es la estafa más gigantesca de todos los tiempos donde más crímenes se han hecho más gente quemada más robo más aliación liar católico contra católico en guerras mundiales es la organización más criminal y diabólica existente es algo sobrenatural es algo fuera de lugar más pedofilias y asesinatos de niños vamos es un foco de criminalidad claro resulta que en una sola noche Alberto se entra en la cueva de Hércules y resulta que el cronovisor de Solomón es un gigantesco una mesa como decían los antiguos árabes un espejo mágico que Solomón podía ver escenas del futuro y del pasado y claro imagínense que resultado es a ver por ejemplo que salgan en una pantalla filmaciones no hechas como en Hollywood de cine no no serán filmaciones exactas perfectas de gente perfecta que hizo cosas en el pasado o que la harán en el futuro que salgan los criminales responsables del asesinato de las niñas de Alcácer y empiezan a salir gente se verán esos momentos en que se reúnen en que se meten corran a las niñas están todos asesinando filmando el video snub torturándolas y se ven escenas reales o por ejemplo ¿por qué se mató al presidente Kennedy? ¿qué sabía Kennedy de los extraterrestres? y se ven todos los responsables o por ejemplo ¿quién mató al vino Luciano? y el papa Juan Pablo I cuando quiso acabar con los crímenes del Vaticano el tráfico de drogas las pedofilias sacrificios de niños que se vean sacrificios de niñas como el Emanuel Orlandi en el Vaticano y se ven los papas incluidos Juan Pablo II alias del Santo sentado en medio riéndose como se torturaba Emanuel Orlandi y se la violaba y se la asesinaba satánicamente bueno y todas estas cosas desbaratan el mundo entero completo pero es que adicionalmente hay otras profecías que tienen miedo por eso hay miedo que yo hable en televisión alguna es el arca de la alianza el arca de la alianza conocida por mí en España traída por Salomón el que construyó la cueva de Hércules pues es un instrumento de Dios que desbaratará eliminará a millones de monstruos en toda la tierra como lo hacían en el pasado los levitas en el antiguo Israel sacaban el arca de la alianza y entonces a los filisteos cananeos satanistas de Canaán bueno los destruía millones que fueran una radiación como en la película esta de Indiana Jones en busca del arca perdida cuando los nazis hablan la tapa del arca y sale una radiación y acaba con todos algo así sucederá entonces existe un miedo terrorífico de los Illuminati de que Alberto Cano Sable bajo ningún concentro antes destruyen la tierra con ellos dentro créanme hay antenas que ya la han probado mucho en España hace un año o dos para probar cómo funcionan las antenas para destruir centrales nucleares que han hecho expresamente al lado de los emplazamientos con gigantes en las rocas para que si intentan ya de alguna manera la fuerza como sea abrir una roca mueven antenas esas centrales nucleares como hicieron en el Japón y en el Chernobyl y destruyen la central y radiactivan toda media España o España entera les da igual a ellos les da igual el tema Illuminati Rockefeller es eliminar a la mitad de la humanidad o sea o entera da igual para ellos no hay conciencia ellos quieren acabar y dominar el mundo y eliminan a 5.000 millones o 10.000 millones les da igual lo de Hitler y el genocidio de Hitler es pecata minuta en comparación con lo que quieren hacer no es nada o como la Inquisición los millones que quemaron vivos no es nada en comparación con lo que quieren hacer ahora por eso está la clave el terror de que Alberto que no se entre en una televisión y vamos ahí ya como ya está sucediendo en Radio Televisión hasta intentos de asesinato están saliendo floreciendo la directiva a los satanistas de la línea Alcácer poniendo orcas a gente responsable puesta por el gobierno actual para amenazar de muerte si intentan sacar la verdad intentan revelar la corrupción los crímenes en fin vivimos en un sistema completamente ya satánico y claro el hecho de que la verdad desbarata el sistema les causa terror a estos genocidios criminales de todas maneras mi mensaje como siempre a los guerrilleros y a los guerrilleros no perdáis cuidado pensar una cosa estos iluminatis tienen el dinero del mundo como dicen las escrituras sagradas dice que el dinero es una protección Ecclesiastés capítulo 7 versículo 12 efectivamente tienen miles de millones o billones o sea pueden comprar todo la tierra compran gente compran políticas compran nobleza compran medios televisivos pueden comprar todo y porque esta insistencia este miedo de comprar todo no por dinero yo tienen el dinero no por dinero porque Alberto Canosa no entra en televisión y llega la gente porque si llega en una noche a millones de españoles y les abro los ojos ya esos millones ya no los paran ya no olvidan ese programa ya no lo olvidan y ya todo al día siguiente será la arqueología el gobierno todo el mundo los secretos mandan a la policía para que ese día siguiente sea un día escabroso y haya manifestaciones griterios quema de ciudades ese es el miedo que tiene de que la gente al despertar diga Dios mío pero que es esto lo que está pasando estos descubrimientos es patrimonio de la humanidad estos gigantes en el fin están en España y ya expliqué en otro vídeo que desaparecen anualmente pues no sé una barbaridad 10 millones de personas y silencio 10 millones y lo he explicado mujeres sobre todo y niños y niñas que son transferidos al pasado y estas mujeres transferidas al pasado son las madres de los gigantes y los hijos del Dios verdadero o los seres de las estrellas que están en la tierra y estos gigantes con sus madres con sus padres están en rocas artificiales hechas hace miles de años para prevenirlas del diluvio de Noé son complejas las aclaraciones necesitan las pruebas si es que me dejan enseñarlas ese es el problema un problema gigantesco a escala mundial pero tranquilos guerrilleros y guerrilleras que lo consigo gracias a Dios lo consigo dice Jesucristo un texto que he repetido muchas veces porque no hay nada oculto dice Jesucristo que nunca llegue a saberse no hay nada sumamente escondido que nunca salga a la luz y que nunca salga al descubierto Lucas capítulo 12 versículo 2 si lo prometió Jesucristo el mejor profeta del planeta se cumplirá ahora a por ellos guerrilleros y guerrilleras a por ellos que son pocos y cobardes aves i a i i i i